¡Hey! Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de The Medium y anteriormente descubrimos un oscuro secreto sobre Richard que estuvo abusando de Tris, Tristeza, la hija de Thomas. Y bueno, pues también vimos un recuerdo donde Thomas también descubría ese terrible suceso. También descubrimos ahí nosotros de que Thomas tiene el mismo don que Marianne, que es nuestra protagonista. Lo que pasa es que es algo diferente porque parece como que Thomas no controla a su parte espiritual todo lo contrario de Marianne, porque Marianne es como si fuera una persona, cuando es Marianne espiritual y cuando es Marianne real, son la misma persona. Pero en el caso de Thomas parece ser que su yo fantasma, su yo espiritual, es como que tuviera conciencia y es como si fueran dos personas distintas. Eso da un poquito de mal rollo porque parecía que lo tenía ahí encerrado pero lo liberó para adentrarse en la mente de Richard y eso es lo que vamos a explorar en este capítulo. Vamos a manejar a Thomas, que es donde nos quedamos al final del capítulo anterior, vamos a manejar a Thomas en la mente de Richard para encontrar a esos demonios y tratar de eliminarlos. Y bueno, decir que esto lo jugué en directo y vamos, que de verdad, súper interesante, me está encantando el juego, así que no me voy a enrollar más, os dejo con este capítulo, espero que lo disfrutéis. Vamos andando despacito, vale, vamos a ver con este, no me deja agacharme, probando, vale, esto es la percepción, escudo no lo gastes, vale, de momento solo puedo percepción, escudo y correr, no me deja nada más. No se ve que haya nada, no, yo creo que aquí no va a haber nada, que va a ser un camino hasta que lleguemos a donde tengamos que llegar. La voz de Thomas Fantasma, sinceramente, me da un poco de mal rollo para bloquear un ataque, vale, que era el escudo. Toma, muérete. Vale, vale, vale. Es que no sé si lo gastaré mucho. Es que cuando llevo el escudo no corre, eh. Anda. Con Marian puedo correr y andar, eh, con el escudo. O sea, sí, puedo hacer las dos cosas, en verdad. Cuando ella acudió a él. Me encanta la música, da muy mal rollo. Y mirad las manos, la casa está terrorífica. Es decir, la típica mansión abandonada. Vamos allá a ver qué nos encontramos aquí. Aparte de lag. Mucho lag. Richard, Richard, niño. A lo mejor aquí encontramos el motivo de por qué Richard se hizo así. Por qué luego hizo las cosas que hizo, que no estaría justificado bajo ningún concepto. Pero a lo mejor podemos llegar a entenderle. Y esto es... Vale, no nos deja volver fuera, pero quería... No, no, no tiene pinta de que haya nada por aquí. A lo mejor nos... Lo podemos entender un poco aunque no estemos de acuerdo y... Y no sea justificable, como decía. Vale. Cuchillo del padre. De seguir al juego por ahora. Por ahí no podemos subir, no podemos... Ah, vale, la puerta esa. Me imagino que será por ahí. Porque esa puerta estaba cerrada, ¿no? Se acaba de abrir. Chico, corre. Corre muy cansado de la vida, ¿eh? Uf, pasillo. Tenemos la puerta ya ahí, ¿eh? Nos está troleando la puerta. No corre, no corre con mucho entusiasmo, ¿no? A lo mejor Richard tenía carencias del padre, pero... No sé. Bueno. Ahora lo descubriremos, me imagino. Vale. Y se va cerrando todo. Vale. Se va cerrando todo por donde vamos avanzando. Aquí hay un piano roto. Parece... Ah, no, no, no está roto. Pensaba que estaba el teclado en el suelo. Es que está muy oscuro, entonces parecía eso. ¿Aquí hay algo? Aquí. Con el sudor de su frente. Vale, me imagino que eso sería que ganó la medalla, sí. Están las caras... Borrosas. Aquí nada, nada, nada. ¿Por arriba? No, planta de esa, nada más aquí. Vale. Eh, aquí... Vale, aquí sí. Vale, nada. Hasta que vuelvas a la tierra. ¿Eh? Ah, el cajón, el cajón. ¿Puede que esta sea la madre de Richard? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado? ¿Ha sonado como un estallido? No, es que aquí no podemos hacer... Es que me imagino... A ver. Es que esto ya lo hemos... Ah, amigo, que esto no estaba. Cuchillo del padre. ¿Sí? Vale. Vamos a leer. Como representante del gobierno de la República Polaca, quiero transmitirle en mi más sentido, pese a mi todo, mi apoyo por la muerte del teniente Tadeusz Tarkowski. Aquela quien usted llora, murió por la más noble de las causas. Su país le estará eternamente agradecido por el sacrificio que realizó protegiendo nuestra libertad e independencia. Ministro de Asuntos Militares. Y el cuchillo, ya lo he perdido. Pero ha sonado algo. Ah, mira. Me he visto rabia. Vale, os estáis dando cuenta de una cosa. Aparte de que... Vale, Marianne y Thomas son parecidos en el tema de que los dos son medium y pueden conectar con el mundo del otro lado, por así llamarlo. Pero Marianne, cuando hemos absorbido poder blanco, siempre ha sido de recuerdos bonitos, de momentos buenos. Y este estaba diciendo rabia, o sea, en plan... Como que... Y además que es... El aro es naranja. En plan como que se alimenta de cosas malas, todo lo contrario de Marianne. Energía negativa. Si se te ha parado el vídeo, refresca la página. ¿Qué dices que pasa eso? Rose. ¿Alguna amiga de Richard? ¿La madre? No, porque pondría madre de Richard. No, una amiga. Una amiga. Tiene que ser una amiga. Vale, aquí hay dos caminos. El yin y el yang. Pues sí, también. A ver. Vamos a ver, Richard. Mis brazos se están cansados. A casi terminado. ¿Dase a Rose? Ah, vale. Que por aquí nada. Vale. Pues entonces eso es... Esto era un ataque... Bueno, o sea, un sitio donde íbamos a por un coleccionable. Y por aquí continuamos por el camino principal, entonces. Es que... Es que... Vale, esto... Tiene pinta de laberinto. Las rosas por ahí. Por aquí. ¿Hemos venido por aquí o por el otro lado? No. Hemos venido por aquí. Vale. Falta ese camino. Madre mía. Un almuerzo. Una merienda. Por aquí. Es que el tío corre... Corre muy despacio. Está... Está mayor, Tomás. No sé si por aquí he pasado. Creo que no. No me suena. Sí, hemos pasado. Pero vale. No había visto este camino. Aquí hay algo. Algo que quiere que lo mantenga a salvo. Bueno, mientras vayamos... Descubriendo... Cosas nuevas. Eso es que vamos por buen camino. No, 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 no. Hala, hemos vuelto al principio. Bueno, es lo que decía. Que mientras que vayamos cogiendo... Cosillas... Tiene poca gana de correr, sí. Vale. Tampoco nos hemos liado tanto por el laberinto, la verdad. Pensaba que iba a ser más lioso. Mal rollo. Se estaban moviendo las rosas esas... Y me había dado la sensación de que iba a parecer un monstruo. Ah, y ya está. Me ha sabido a poco, eh. No hay nada que investigar aquí, ¿no? Y ahora... Vale. Creo que ahora nos deja volver. Pero... Eh, espera. Antes estaba el ataúd. Ah, sí. Del ataúd. Es de donde hemos... Absorbido la energía negativa. Se habría desbloqueado algo más. No, vale. Al menos ahora... Ah, mira, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Esto creo que antes estaba bloqueado. O sea, que estaban en peligro. Cthulhu. Sí, la verdad es que parece rollo... Así. Con los tentáculos estos y tal. Vale, hay que poner algo en la silla. Y un segundo... Es que hay una cosa detrás. La cosa esta me da mal rollo. Y el cinturón. Eso también me da mal rollo, eh. El tema del cinturón, la verdad. Ah, mira aquí. Porque como antiguamente... Habían adultos que pegaban, o sea... Para castigar a los hijos, si se habían portado mal o algo, les pegaban con el cinturón. No sé. La voz del padrastro... Es que no me ha sonado muy bien. A mí me... Me da la sensación de típica madrastra mala, pero en padrastro. ¿Esto de aquí? Es que la voz que tiene ya... Ya está. Confirmadísimo 100%. Confirmado. Porque es que aquí hay cosas, pero no me sale para... Ah, vale, no. Porque hemos cogido... A lo mejor es el libro. Madre mía. El padre se fue... Bueno, me imagino que se separarían. Una botella de alcohol... Bueno, me imagino que será vino o algo así. Y una foto. Pues esto tiene pinta de que... Va a querer el alcohol. Pero está la botella vacía. Bueno. Vamos a probar. A ver. Ah, sí. Bueno, por la foto. Foto de boda. Pero sería de... ¿La madre con el padre de Richard de verdad o con el padrastro? Porque antiguamente creo que casarse dos veces o... Casarse y divorciarse era impensable. Era la madre con el padre. Por eso no le ha hecho ni pizca de gracia. Con el padre biológico, eso. Vale. O sea, ya no hay silla. Vale. Vamos a seguir investigando. Aquí hay algo. Aquí hay cosas. Aquí hay cosas. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Ahí hay... Eso es una cajita. No me deja. Está bugueado, eso. Buah, ese me lo he comido. Ese me lo he comido. Y, espérate. ¿Entonces esto no se puede coger? O sea, sigue sin... No, pues nada. Nunca sabremos qué significa eso. O sea, qué es. Y ahora no me dejan ni correr. Me está dando... Me está dando penita Richard, eh. Mira cómo se alimenta de la tristeza para cargar su poder. No, no me... No lo hagáis, pero está hablando en plural. No lo hagáis, pero está hablando en plural. No lo hagáis, pero está hablando en plural. Muy perturbador esto, eh. Muy macabro. Es el laberinto otra vez. Me está dando pena Richard, sí. Que no justifica lo que... Los actos que ha cometido de adulto. Pero sí que me da pena su niñez. Pero no sé si tenía un padre... Bueno, un padrastro así. No sé cómo luego él también se convirtió en algo parecido, por así decirlo. ¿La voz de Rose? ¿Parece la de tristeza o es sensación mía? Vale, eso está más iluminado, así que vamos a ir por aquí a ver si encontramos algo. Pues parece que no. Richard, ¡Vámonos! Lo siento, eso es todo lo que pude traer. Eso es todo, Richard. Es más que suficiente. Si os dais cuenta, en la anterior merienda creo que el tarro de leche, la botella de leche estaba llena y en vez de ser dos rodajas de pan era un cacho de pan entero. Como que cada vez le podía traer menos o algo así. Vale, tiene pinta de que al final no la pudo proteger. O no lo sé. No, por ahí no. Es que parecí como... Parecía como una entrada. Esta vez hemos ido directos, ¿eh? Un juego excelente, la verdad es que de momento sí. La historia a mí me está gustando un montón y todo. Tema sonoro, sobre todo, es que... sobre todo el tema sonoro. Vamos, amigo, corre. Esto... Me he metido antes ahí y no he examinado nada de la habitación, pero parece ser que no hay nada. Y el tío tampoco... Tampoco se mueve. Tampoco tiene muchas ganas de investigar, ¿eh? Porque tú mirale cómo anda. Y parece que esté cansado de la vida. ¿Unos hombres a casa? ¿Pero por qué? ¿Qué quieren? No, no, no. Yo les dije que ven. Uh, esto no pinta bien, ¿eh? Mal augurio. A lo mejor llama... Llamó a gente para que se encargara de él. Hay que ir a algo. Eh, 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 que aquí hay algo. La primera casa a la izquierda al lado del río con un viejo cerezo a la entrada. Los tienen escondidos en la bodega bajo la tarima. A veces los dejan salir para estirarse, normalmente hacia el final del día. Algunos incluso se atreven a alejarse, probablemente en busca de comida. Se aconseja acudir por la noche. Wow. Pero aquí no hay... Aquí, aquí, aquí. Eso es lo que decíais de que Rose era judía, ¿no? Porque están los símbolos... Y yo creo que a lo mejor sería la madre... Fue la madre que los delató para... O sea, como que le cargó el muerto al padrastro para quitárselo de encima, pero pagarían los pobres judíos. Vale, ¿no me dejaban hacer RT? ¿Le estoy dando? ¿Por qué no va el botón? Es no darle a la A como he hecho antes. Voy a darle directamente... Igual han desagudeado por haber examinado el cuadro primero. Que no tiene sentido, pero bueno... Otra vez el laberinto. No, yo siempre voy para allá. Siempre primero derecha para orientarme, luego el resto de caminos. ¿Y no dice nada? Está tachada. Está tachado el dibujo. Vale. Siempre hay que ir primero a la derecha, luego... Se ha desecho. Bueno, se ha desintegrado. Vale, aquí hay un camino, pero es de piedra. Y no sé por qué me da que va a ser ese el camino. A lo mejor me equivoco. No, vamos a ir por el camino de atrás. Yo creo que se avanza por aquí. Ay, qué lástima. La botella de leche vacía y las miguicas de pan. Hay algo más. Vale, hemos hecho bien en venir por aquí. El colgante y hay sangre. Por aquí ya no se puede nada. Vamos a usar esa técnica porque así nos orientamos bien. Primero, si hay caminos, primero el de la derecha y luego volvemos y el siguiente... Ah, me ha golpeado. He tardado en ponerme el escudo. No me había dado cuenta. Vale. Madre mía, está esto plagado, plagado. Rosas. Vale. Rosas murió. Ah, pero... Espérate, espérate, espérate. Por aquí no se puede ir. Pero si no, había más caminos. A lo mejor se abre otro camino al haber visto esto. Sí, tiene pinta. Vale, espera. ¿Por aquí hemos ido? No, por aquí no, ¿verdad? No me suena. Vale, dos caminos. Pero aquí parece que hay ramas. O sea... Este laberinto sí que me parece un poco... Vale, aquí volvemos al principio. Este sí que me parece un poco lioso, ¿eh? Está por ahí. Vale, ese ya se deshace. Esto es lo de la merienda. Esto creo que antes no se podía pasar y ahora se ha desbloqueado. Sí. Se ha ido desbloqueando camino al ver lo de Rose. Vale, ya está. Ya está. Buah, el monstruo de arriba da muy mal rollo. ¿Será el demonio de Richard? No, no. ¿Rose? ¿Es tú? ¿Es tú? Aunque... Si tenemos que acabar con los demonios de Richard yo no sé cómo voy a acabar con esa cosa gigante. preciosa florecilla. Eso ya el Richard ha visto, ¿eh? Vale, entonces... Devoraniños. Tenía a Lily como si fuera a tristeza. Como si fuera Rose. Vale, ir recargando energía maligna. El gigante de Fear de Dark. Uh, la verdad es que sí se parece, ¿eh? Bueno, a ver si el monstruo va lagueado y no nos... no nos hace daño. Ay, madre. O sea, ¿con la energía maligna? Creo que lo hemos destruido o al menos hemos liberado a Richard. ¿Qué es el monstruo? Estén aquí, chico. ¡Police! ¡Mister! ¡Pero necesito ayuda! ¡El monstruo! ¡Está después de mí! ¿El monstruo? ¿Y qué hace esto? ¿El monstruo? ¿Se ve? ¡Pero! ¡No hay tiempo! ¡Pero! ¡Tenemos que salir de aquí! Está bien, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath. ¿Do I know you, mister? ¿Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. What? No. Don't come any closer. Don't touch me. I'm sorry, kid. I know you tried to run. To hide. Get your hands off me. But as long as you're here the beast will always find you. Richard. Wow. O sea que mientras que con Marian intentamos hacer el bien, ayudar a que las almas que han quedado ahí pasen al otro lado. Thomas es todo lo contrario. Es como yo creo que le ha condenado al infierno su alma. ¿Tomas? ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Yo le heO. Yo le he hecho לב armor. Yo le he hecho lo一点. Ha podido ser mucho más. ¿Dónde? Él decidió que se rompió en este lugar de descanso. Yo tengo que ir a ti. Tú eres él. Richard. Soy lo que queda de él. El pecado, ¿Qué es esto? Farahe, ¿dónde estabas? ¡Ojo! ¡Déjame actuar como si te preocupes con ella! ¡Ah! Ella fue la luz de mi vida, la caliente de mi alma. Tu alma... te llevó a salir. Nada más, pero ahora es solo tus sueños. I almost feel sorry for you. You're nothing. I am. I died. You ripped me apart. You burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. This man. Thomas. What is he? He's the one who butchers the soul. The one who breaks it. But you. Yes. I know you. You can set me free. I can feel it. Please. Do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. Do not exist. That's all I want. So bigot. Do you think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the fairy man. Be gone. Richard. Chica de la casa roja. 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 This time... It wasn't just a feeling. It was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas. Was he... A part of my own past? Thomas. Thomas. Me encanta este piano, sí. Suena súper... Los pianos siempre suenan... Súper bonitos. En verdad. Madre mía, todo lo que hemos vivido en un momento. Something clicked. That girl... It's me. But it looks like it was taken here. At Niva. Shit. It's a red house. Whatever it is, I can feel it out there. Like it's calling out to me. There. In the woods. O sea, que ella ya estuvo aquí. De pequeña, pero no se acuerda. Atraviesa el bosque. Libera a Richard de sus demonios completado. Vale, o sea que... Thomas se metió en la mente de Richard para atormentarle aún más. O sea, como venganza, en vez de ayudarle... Ay, que no estoy centrada. En vez de ayudarle a... Como ha hecho ahora Marianne, que descanse en paz. No, condenó a su alma a este infierno. Y ahora Marianne ha liberado a Richard de sus demonios y le ha ayudado a ir hacia la luz y que descanse en paz. Caer fue una mala persona al Richard. Da pena el Richard niño, el Richard adulto no. Pero tampoco se merecía lo del infierno, no sé. Vamos para allá. Tenemos que cruzar esto. La verdad es que me gusta mucho más manejar a Marianne que manejar a Thomas, sinceramente. Además, corre con más ganas. Es que Thomas... Vale, ahí hay algo. Aquí, aquí. No sé, tendrá otra postal. Obviamente del tal F y se escuchan susurros. Hola, cariño mío. Estoy trabajando duro, como siempre. El señor Recoviz dice que no vendrán más huéspedes, pero no importa. Todavía quedan muchas cosas con las que puedo ayudarlo. Aunque me gustaría un poco de silencio. ¿Por qué no parar de hablar? Me encantaría poder verte. F. Ay, es que el tal F este también me tiene intrigada. Ah, mira, es aquí. Ahí, ahí. Puede ser que la llamada sea de F. Porque escribía todas las postales a su amor y no se las enviaba. Pues tiene sentido de que la llame para ver cómo está. Pero no quiera... No sé por qué razón no quería hablar con ella. A lo mejor se sentía mal por algo que había hecho. O... Yo qué sé. O se avergonzaba de algo. O... Porque si era su mujer o su pareja o su novia o no sé. Si estaban juntos, ¿por qué no quiere hablar con ella? ¿Por qué no le envía las postales? Eso es raro también, ¿eh? Eso es sospechoso. Eh. Que me voy detrás del cartel. Parque Natural Niva. El Parque Natural Niva fue creado gracias a la generosidad del gobierno de la República Popular de Polonia. Vale, aquí no. Vale, vamos a ir por aquí. Que no se puede avanzar. Un cuervo. Mal rollo. Recuperando la historia. Un antiguo fuerte de finales del siglo XIX con gran significado histórico será pronto renovado y abierto al público. Se espera que las obras empiecen el año que viene y terminen en 1983. Es tímido. No, no. No creo que fuera... Uy. Esto tiene pinta de que me van a meter algún susto. ¿Puede ser? O sea, que vayamos... Es que me recuerda también a Until Dawn. Cuando miramos un... Una cosa de estas. Un cacharro de estos y... Uy. ¿Qué es eso? Una luz. A lo mejor tenemos que ir a la luz. Ve a la luz. Siempre la luz es buena. Mejor que a la oscuridad. No, de momento parece que no pase nada. Vale, no pasa nada. Es que en Until Dawn es eso. Mirabas por un... Por una cosa de estas. No sé cómo se llama. Un mirascopio de estos. No sé si me acabo de inventar el nombre o existe. Y estabas mirando y cuando justo te ibas a quitar salía una cara. Otra postal. Pobre. Son dos niños. Querida mía. ¿Alguna vez te he hablado de Lilian? La hija del señor Recoviz. Hoy ha cumplido 16 años. Pobrecilla. Ni siquiera ha podido tener un cumpleaños en condiciones por culpa de esa maldita enfermedad que padece. En cualquier caso, me ha recordado a nuestra Ana. El suyo es el mes que viene, ¿verdad? Ojalá pudiese estar allí. Pero el señor Recoviz me necesita. Debo quedarme. Tengo que ayudarlo igual que él me ha ayudado a mí. Te quiero. F. O sea que Lily, Trish, estaba enferma. Y eso de ahí, nada. Lata de comida vacía. Mira, ahora se ve perfectamente la luz. A lo mejor se veía antes también, pero no me he fijado. Mira, escopio. Lo voy a patentar si no existe. Vale, dos caminos, dos caminos, dos caminos. Podemos ir a la exposición de árboles raros o al camino de los paisajes. Yo quiero ir... Uy, ¿esa música se escucha? Quiero ir por donde no hay que ir. O sea, si hay que avanzar por aquí, entonces no quiero ir por aquí. Cada vez más difícil. Querida mía, cada vez es más difícil ignorarlo, pero lo peor de todo es que empieza a tener sentido. Esa chica, esa pobre chica encerrada como un animal. Ningún niño debería vivir así. ¿De verdad está tan enferma? El señor Recoviz dice que es por su bien, pero empieza a tener dudas. Desearía poder volver a verte. Te quiero tantísimo. Tuyo, F. ¿Puede ser que después de lo de Richard, Thomas encerrara a Lily y se inventara que tenía una enfermedad como para protegerla, sobreprotegerla en plan que nadie le hiciera nada? ¿Para que nadie pudiera volver a hacerle lo que había hecho Richard? Que eso también es irsele en la cabeza completamente porque pobre niña. Pero vamos, que viendo como es Thomas, sinceramente no me extrañaría. Vamos a ver los árboles raros, me dan curiosidad. No hay nada. Creo que van a llevar los dos al mismo camino, ¿eh? Simplemente que aquí no hay nada y allí pues estaba la postal. Sí. Llevan al mismo camino, ¿eh? Aquí no hay nada. No. ¡Ay, ahí está la luz ya! Nada de nada. Nada. Da mal rollo esta zona, ¿eh? Espérate. A ver, que no se ve nada, pero... Vale. Me gusta probar la percepción para asegurar 100%. Hay como dos caminos. Vale, para ir por debajo. Porque, espérate, por aquí arriba no se puede ir. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Creo que ha sido un trueno. No, un disparo. ¿Ha sido eso un trueno o un disparo? Hostia, me ha asustado. No me lo esperaba. A ver. Podría ir desde dentro. Un trueno, ¿no? Sí. Es que... Me había aparecido un trueno, pero el disparo me ha venido a la mente por el animalillo. Aunque no tiene ningún disparo, pero... Vale, sí es por aquí. Ah, vale, mira. ¿Aquí? Sí. O sea, ha sido un trueno macabro. Dios, Booker está roncando, pero... A saco, a saco. Hay otro. Hay muchos demonios, o sea que... Aunque a Richard ya lo hemos liberado. Madre mía, María, a gusto que estabas tú con tu vida. Para... ¿Quién te manda a ti venir aquí? Atender la llamada a un desconocido. Venir a un hotel abandonado. Y meterte en todo este lío. Eso es lo que le estará pensando Mariano en su mente, seguro. Tira, un zapato. Yo creo que quiere jugar. Míralo, ay, qué mono, por favor. Ay, me lo quiero llevar. Todo lo que quede de juego. Zapato de hombre. Sí, hombre. Muy a gusto con su vida dirigiendo una funeraria siendo medium. Pues claro que sí. Espérate, perrete. Sigue al perro. Río, visto el acampamento. A ver, ¿el perro quiere que vaya para el acampamento? Así que no sé si voy a ir para el río para mirarse algo por aquí. Es que hay cosas aquí, pero... Vale, a lo mejor tenemos que venir luego porque aquí hay cosas en plan... No sé. Ya voy, ya voy, ya voy, perrete, ya voy. Es peor que Booker cuando tocan el timbre, ¿eh? Ya voy, ya voy, amigo. Ya voy. Ah, mira, ahí se ve una luz. Ya voy, ya voy. Ay, pobre Comida de perro Esto es lo que quiere Vale, vale Vamos a alimentarle, pobrecito A saber el tiempo que lleva sin comer Míralo, que mono es, por favor Vale, por aquí no hay nada más No Ay, ya nos hemos hecho amigos Ah, vale Vale, vale, vale A ver, enséñame, enséñame, guíame Tenía hambre el pobrecillo, sí Ahí veo, ¿una hoguera? ¿Una fogata? Sí Está apagada Pero queda un Algo malo Algo malo Unas risas, ¿ha escuchado? Francis I wish I could see you again I miss you so much Oh, why did I stay? Why did I let it out? They're all dead Because of me What the hell? And I'm still here I shouldn't be Hey Hey You all right in there? You shouldn't be I can see you What the hell is it? Don't get close to you, Marianne I can see you too Madre mía Cuidado, Marianne Cuidado Cuidado Está muerto Bueno, ya le hemos puesto cara a F Este es el de las postales F, Francis, Frank Tanto tiene las caras tachadas menos El hombre del traje de en medio Uno que hay más para la derecha Y otro que hay por ahí entre la multitud Vale, no se puede leer nada Postal, arrepentimientos Lo único que quería era que ella pudiese ver el sol Lo siento mucho, F Tiene pinta de que esa fue su última Oye, el perrete De que esa fue su última postal Madre mía El poliamen, seguro Seguro, seguro, seguro Madre mía Ya tardaba en aparecer Ya tardaba en aparecer Madre mía Madre mía Espérate Que vamos a tener que escapar De él, seguro A correr, a correr Investiga al campamento Corre Corre, Marian Corre por tu vida Corre, Marian Corre Uy, vale Es que como veía que se acababa el camino No, amigo Me quedo ahí para que me comas O me mates O hagas lo que quieras con Marian ¿No? Bueno, por lo menos sabemos que Poliamen no es Francis Porque si lo mató Para llevar su pie No es Francis Madre mía El lagazo ahí Para allá, para allá Vamos, Marian Vale, sonaba como si estuviera corriendo más Yo estoy tirando todo recto Viste que ahí había escaleras Dale Sube, sube Antes de que venga No, no Lo dudo mucho Lo dudo mucho Encuentro un camino a través de las ruinas Corre No miras atrás Sí, sí Vale, espérate ¿Por aquí hay algo? Interesante No, no hay nada No hay nada Hay pobre perrete Nada Pero el perro seguirá vivo Seguro O sea, no creo que se lo haya cargado Porque además Estaba súper centrado en Marian El Poliamen El perro ha sido inteligente Y se ha ido antes que nosotros Pues Lo que se me ocurre A ver Richard Richard no puede ser Porque Richard era otro tipo de demonio Franci no puede ser Entonces No sé Cuidado, Marian ¿Qué te pasas? ¿Te pasas, Marian? Ahí Vale, vale Jack What? Who's there? Me ha molado mucho esto Porque para pasar por el tronco No era simplemente darle hacia delante Es como que tenías que ir manteniendo El equilibrio con Con el joystick Eso Me ha molado No, espérate Vamos a mirar primero aquí Las pesadas van para allá A ver ¿Qué es eso? La corbata No 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 puede ser La corbata con el cli La que le ponemos en su funeral Pero a ver No puede ser Jack Le dimos el descanso Le dimos la paz Puede ser que sea el El monstruo Para engañar a Marian En verdad que Este usando Como Que se esté haciendo pasar por Jack Porque Es que Jack es imposible que sea Lo Fue hacia la luz Y lo vimos todos Marian ¿Qué me has hecho? Es que No sé No sé Jack Jack no es Exacto Hizo cosas malas Jack No Se le veía buen hombre Además adoptó a Marian Y todo Que por lo que contó ella De que cuando estuvo En el orfanato De que Como que Cuando Una sombra Se ha visto ahí Cuando Exacto No es Jack No es Jack Cuando la adoptaban otros Y descubrían El poder Lo que tenía Marian Era como que La rechazaban Y Jack era el único Que la había entendido La había comprendido Y le había dado un hogar La había querido Tal y como era Entonces No En mi cabeza Es inconcebible Que Jack Sea malo Sinceramente A lo mejor Si No llevamos una sorpresa Pero Es que ni de coña Este no es Jack No Marian No es Jack No es Jack Has aparecido No es Jack No es Jack No es Jack Vale, por aquí no me deja correr Está parpadeando la linterna ¿Ves? Era Uy, el cabrón este era ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Qué es esto? Vale, me estaba dando para el lado Pero para el lado no se movía Vale, tenemos el cortapernos Alias Cizaya Pero no creo que nuestro amigo Se quede ahí mucho rato En cualquier momento Lo volvemos a tener Delante Seguro, cien por cien Pero aquí no hay nada ¡Ey, Marian! Con la puerta Vale, por aquí nada ¿Y eso de ahí? Nada tampoco Eh, espera Abre la puerta Vale, tenemos que encontrar una palanca Vale 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 Pues necesitamos algo para la puerta Y combustible Mira ahí Vale, espérate Por aquí se puede avanzar No hay pared Por aquí sí No No, no Vale, vale Hay una pared invisible Vale, ya tenemos la gasolina No se ve nada más por aquí La echamos Tenemos que buscar lo otro Que lo otro Yo creo que será algún tipo de De palanca Vale Eh, vamos a echar la gasolina Igual no tenía que haber hecho eso, eh Porque siempre que Siempre en los juegos Cuando tienes que hacer algo así Eh Es mejor hacerlo todo Cuando ya tienes todo Porque muchas veces Se activan No sé Que pasan cosas malas Cuando vas activando Poco a poco Pero bueno Ahora ya está Esperemos que no pase nada No me falle ahora F*** Eso fue fuerte Sí, mucho, mucho ruido, eh Para estar aquí Intentando escapar Ahora te vienen los zombies Oye, estaría guay Para estar intentando ahí Escapar de un monstruo Has hecho mucho ruido, Marian ¿Y por qué salimos aquí? Está abajo Marian, no te caes Madre mía Cómo me caigo por aquí A lo mejor se rompe esto Y nos caemos Tiene toda Ay, tiene toda la pinta Madre mía, Marian Equilibrio, Marian O sea, que sabe dónde estoy No, no, no Marian, Marian Marian, Marian, Marian Marian Marian, Marian No, Marian ¿Pero qué hace? Si le estoy dando reto No, no me estoy desviando Marian, por favor Marian, Marian ¿Qué le pasa a esta mujer? Pero tira ¿Pero qué hace eso? Le estoy dando reto a Justy Madre mía Madre mía Joder, Marian Es que hasta mi abuela Con el Takata Lo pasa más rápida Y mejor De verdad Uf, qué tensión Vale, vamos Es que le estaba Yo creo que era porque estaba el monstruo Y a lo mejor se estaba poniendo nervioso Es que Yo sé qué le pasa a Marian Es que le estoy dando reto Si dejaras que desvío el Joystick Para un lado No, de hecho Me toca desviar el Joystick Para el lado contrario Al que se balancea ella Para Para centrarla Ahora, ahora Es como que ella Ella misma Porque yo le doy recto Y no va recta Es como que ella misma Se va para los lados Como si hubiera bebido mucho Como si hubiera bebido mucho Como se ha bajado así Y eso Y yo la tengo que centrar Mariana estaba borracha Sí Se ha quedado ahí Todo el rato Vale, yo para donde tengo que ir Ah, mira Sí, es que Claro Donde está él Que es donde la luz esa Hay una abertura en la pared Pero si tengo que ir por ahí Y él está ahí Buah Tengo miedo Me va a pillar Voy a morir Malditas palomas, tío ¿Pero por qué? ¿Qué os he hecho yo, palomas? ¿Qué os he hecho yo? Se va a parar la puerta Se va a parar la puerta Porque sabe que tengo que pasar por ahí Por aquí no se puede ir Tiene que haber algún camino No Es que está ahí delante ¿Veis? Es que hay un Hay para pasar por ahí Vale Estoy viendo ahí La cuerda esa A ver Las palomas del mal Vale, vale, vale Acabo de ver Lo que creo que tenemos que hacer Porque tiene aquí esto Vale, vale Te vas a poner ahora Con el corta pernos este De verdad Vamos, Marían Corre Corre rápida Corre sin correr Corre Son las palomas del Fall Guys Vengándose Pues sí, eh Madre mía Ey No, no fastidies Ah, vale, vale Vale Creía Creía que iban a enfocar eso Porque iba a aparecer por ahí Y digo No, no Me fastidies Que ahora va a venir por aquí No, pero Pero Vendrá 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 Obviamente vendrá Jack te envía saludos Que hijo de Su madre Déjame en paz Que yo envié a Jack aquí Yo no envié a Jack aquí Buah, míralo Ya está ahí Está jugando con la mente de Marían Está jugando con la mente de Marían Ah, mira Allí Al otro lado No sé si lo veis La segunda La primera valla No La segunda puerta de la valla Está lo de Donde hemos echado la gasolina Porque se ve la luz verde Parpadeando Como lo hemos dejado activado Eh, espera Vale, me había parecido ver algo ahí Pero No Aquí sí Esto se va a caer Cuando lo coja, ¿no? Tiene toda la pinta Vale Vamos a usar eso de palanca Tengo miedo Es que hace unos sonidos También desagradables Verdad, no le gustaba No le gustaba la luz Sí, pero no va a ser tan fácil, ¿no? O sea, va a aparecer por ahí o algo Seguro No hagas ruido, Marían ¿Por dónde bajamos ahora? ¡No! Marían, esto va a hacer mucho ruido Madre mía, Marían ¿Cómo te la juegas? ¿Cómo te la juegas? Míralo Lo que me extraña es que no esté ya aquí Pon esto Abre la puerta Completado Desacte del monstruo Ahora sí que me deja esto Antes no me dejaba Tenía que estar esto activado Chido de alegría Pues como metamos esto en el agua Verás tú la alegría Que te vas a llevar, amigo Si estás tú por ahí ¿Dónde estás? Quiero verlo Desacte del monstruo Oh, nos hemos deshecho de él ¡Zorra enfermera! Es verdad Es verdad Entonces Polilla men era Polilla woman Woman Es verdad Porque cuando entrábamos Al hotel En busca de Información sobre Thomas Del despacho de Thomas Es verdad Decían lo de que una enfermera Se le había leído la cabeza Y luego vimos también Que una enfermera Fue la que mató a Bueno, que mató a Richard Que estaba en la silla de ruedas Que Richard ya Estaba vegetal En verdad Porque Como ya se había metido Thomas En su mente Era la enfermera Era la enfermera Entonces, a ver Ostras Pues Nos hemos deshecho Del demonio de Richard O sea Richard demonio Fuera Eliminado Y nos hemos deshecho De Polilla men Dijo enfermera Creo Dijo enfermera Era un monstruo Y ya está Madre mía Es que Marianne está en shock Está en shock No se cree aún Que se haya deshecho Del bicho este Es la enfermera Marianne, tranquila Que sí Te has deshecho De ella O de eso De lo que fuera A que menos pensábamos Sí A ver, sí que lo dicen Lo que pasa es que Igual no prestamos atención O no atamos cabo A cabo No, no atamos cabos Porque cuando Además que me acuerdo Cuando dicen Que 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 la enfermera Era un monstruo O algo así Pero no No sabía que era este monstruo Cuando entramos a la zona esa De la piscina Que estaba vacía Que ahí es cuando Descubrimos que Tris se llamaba Lily Que los otros niños Como que se metían con ella Le hacían Bromas De mal gusto Se pasaban un poco con ella Por ella Woman Mola más Ayelah Ayelah What is that? Sounds like Ay Ay está Tris Tris la veada Tris la veada I was hoping You could tell me Sadness I need you to focus Think back to as far as you can remember What do you see? What do you see? Is this a game? I'm afraid not This is important Listen I know What Richard did I'm afraid of seeing you Is he the one keeping you here? Marianne It's okay I've sent him away He's gone forever Lily Lily? Lily? Lily That used to be your name Do you remember? All that's happened Your father You remember You remember him? I remember Mommy She was so pretty But so sad Just like You It must be nice To remember To remember your mommy I never met my parents They They We were in an accident When I was very little I was the only one who made it It was really lonely without them Oh, se está quitando la máscara I want to see her face Maybe I could send me away No, Marianne I can't leave Not yet But why? Aren't you afraid? Of the monster? She went Más monstruos no Más monstruos no Por favor But It doesn't need me Anymore It It wants You And When When it breaks you When it Puts you on It It'll Finally Be able to Leave this place But It It will never be full It will never stop Killing Then let me send you away So we can both Leave Now that you remember who you are I can No, Marianne It's Not just about me It's you Let's see if at the end A ver si al final Si que van a ser hermanas Porque estaba diciendo Marianne que no conocía a sus padres Que tuvieron un accidente Que ella fue la única que sobrevivió Encuentra la casa roja Hay que descubrir Que conexión tiene Que conexión tiene ¿Y por qué quiere Trist Que recordemos tan O sea Tan fuertemente Porque no puede descansar en paz Hasta que recordemos La casa roja Pero es poca energía ¿No? Investiga al cobertizo Aquí, aquí Vale Madre mía Ángel del infierno Una mujer en una moto Y con un Con un beso Ay Que estaba moviendo solo Ay, ay Por la voz No, no No Me parecía buena persona Mira, ahí Algo A lo mejor algo que dé la luz Porque está esto muy oscura Stupid time Aquí vivía Thomas Una muñeca diabólica Nada Esto no se puede hacer nada Con la muñeca diabólica Aquí, aquí, aquí Algo roto Richard, ¿cómo has podido? ¿Cómo cojones Podría alguien hacer algo semejante? Supongo que en el fondo Siempre supe que escondías Algo en tu interior Pero esto Una cosa está clara Sea lo que sea Lo que te hizo Sea lo que sea Lo que te hicimos Te lo tenías más que merecido Hay algo por aquí Que no estoy viendo Y que tiene susurros Vale, esto This is your bright idea 1983 El caso de Gemini La investigación está pasando Pero creo que Reykjavik está pasando Para sospechar algo Necesitamos mover rápido Hoy en día es la noche Así que sabían de Thomas Pero ¿cuánto exactamente? ¿Quién eran? Estaban investigando a Thomas Porque sabían que tenía el poder O sea que era un medium Que podía lo que hace Marianne Vale, ya no hay nada más aquí Interesante Me atasqué con esto A ver Entonces tendremos que ir fuera ¡Ah, mira! Claro, no tenemos Ponemos la muñeca No, la muñeca no Bueno, y cortar pernos No creo, ¿verdad? No Lo que podemos hacer es Irnos con esta Marianne A echar un vistazo así Rápido, rápido, rápido Antes de que nos consumamos Aquí no podremos entrar Nunca dejó de arder Nunca dejó de arder Es que no se ve nada Ay, no, no, no Por aquí Pero si ya te estás deshaciendo Voy a tener que volver Y volver a salir Para investigar Porque No queda ya mucha Marianne Vale Vamos otra vez A lo mejor no es por aquí Pero luego no sé Ah, mira Si no estaba tan lejos Yo me he ido a la otra casa Cuando podríamos haber entrado en esta Vale, claro Está esto aquí Pero no tengo Dale, dale Atrás Atrás, atrás Se ha quedado saladeado Madre mía El lag Voy a estar yo con lag Claro Es que La llama Era muy débil Espera, espera Vale A ver Acabo de poner la llama No, no, no Espera, vuelve 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 Vamos a ir con la Marianne De la realidad Para esto era la muñeca macabra Vale Madre mía el lag Ahora sí Ahora sí Vale Pues lo que vamos a hacer Es Vale Desde aquí Vamos Marianne Nada Esto es fácil Ya Ahora subimos Le damos a Le damos energía A eso Y ya Me imagino que ya funcionará Todo Funciona todo bien A ver Vale Es una entrada secreta Vale Vale Manivela hidráulica Eh, ¿y esto? Esto no lo había visto Esto no lo había visto antes Se me había pasado Mola El palo para el gato El palo para el gato Bestial Bestial La casa quemada Ah, que no podemos entrar ¿Y con ella? No, tampoco, tampoco, tampoco No tengo un recuerdo Ah, vale, vale Ya entiendo, claro Tenemos que examinar ahora esto, ¿no? Porque esto tiene pinta de ser las cosas estas que... Mira, sí, ahí ¿Sabéis qué pasa? Que como siempre voy mirando la pantalla de abajo Cuando salen cosas arriba y no las veo Sí, sí, sí Y en el otro lado había otro Ahí Vale, sí, vamos Mira, de hecho nos está indicando Es que aquí había también mariposillas de estas Esto, cuando hemos pasado antes Eh Ahí, ahí, ahí O sea Prendió el fuego Aposta Para quemar Porque sabía que... Sabía lo de Thomas Que lo estaban investigando Lo de que era Medium Y a lo mejor sabía lo de... A lo mejor sí que estaba Mariana aquí Y a lo mejor estaba Tristeza Que eran también A lo mejor Tristeza también era... Mira, ahora sí que se puede entrar ¿O no? No Creo que hay más Creo que hay más Vale No, no, no Vale, vale, vale Es que solo había visto esos dos antes Pero vamos a seguir las... Las huellas Eh Eh ¿Eh? ¿Qué es esto? Tengo que mirar la pantalla de arriba Porque se me pasan cosillas así Por mirar la pantalla de abajo Pues de verdad Ahora Me cobra más sentido Lo que decíais De lo que comentábamos De que a lo mejor Triste y Mariana Sean hermanas Sean hijas de Thomas Y por eso fueran... Y Triste también tuviera... Triste tuviera algún poder también ¿Tiene copia? Sí ¿Qué tenemos aquí? F*** I knew he was trouble Thomas Fantasma No me cae bien No es trigo limpio Era el que les estaba... El que les estaba... Investigando El que habló con... Con Tris En el recuerdo ese que hemos visto No ¡Vamos! ¡Vamos! Comrade Socialismo no va a construir Enseñar F*** No No sabes quién estás Lo que estás tratando ¿Qué es el hombre? ¡Fueñito! Oh, me encanta este. ¿Te gusta también, comrade? ¡Fueñito! ¡Vamos a jugar un juego! Se llama ¿Qué te hace Thomas? Así... ¿Nazos encontaron a Worsal? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Tres años? ¿Qué te olvidaron? ¿No? 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 ¿Eres un potencial? ¿En? Y luego... ¡Poof! ¡La guerra es terminado! In comes The heroic Red Army Y... ¡Eres javen! ¿Qué pinta de que lo va a torturar? ¿Qué pinta de la gente, como los científicos? ¿Qué pinta de que te hiciste, 18? ¿Qué pinta de la fotografía? ¿Sabes cómo hacer que un hombre se sienta, pero tengo que decir, yo estaba impresionado. ¿Qué pinta de la fotografía? 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 A mí sí has to Madre mía Madre mía El que provocó el incendio Que turbio todo, madre mía Ahora me da lástima Thomas Y es que ahora sí estoy bastante segura igual, ¿no? De que Marian es hija de Thomas Por eso tiene ese poder Y Tris es su hermana Y... Lo que pasa es que Tris Además, si os acordáis al principio del todo Marian comenta lo de la cicatriz De que tenía una quemadura o algo de eso Creo recordar al principio Al principio del todo del juego Y luego está Tris que nos estaba diciendo Que recordáramos O sea, que su misión ahora mismo Que no puede descansar en paz Porque necesita que Marian recuerde Es que tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta De que Marian Fue la única que sobrevivió del incendio Y es hija de Thomas Y hermana de Tris Y bueno, vamos a dejar aquí Hoy el juego Se queda súper interesante Además me parece súper guay Que empezamos con Thomas Y lo dejamos con Thomas Y bueno, hasta aquí este capítulo de medio Madre mía, capitulazo Cada vez está más interesante Y cada vez vamos conectando más los hilos Porque ya hemos descubierto en este capítulo Algunas cosas Y entre otras La teoría que coge peso muy fuertemente De que Marian sea hija de Thomas Por eso Thomas quisiera contactar con ella Y supiera lo que es Marian Y que tengan el mismo don Porque si es su hija Pues a lo mejor es algo hereditario y tal Y que Tris sea hermana de Marian Por eso no puede descansar en paz No puede avanzar hacia la luz Hasta que Marian recuerde Vamos, ha sido un capitulazo increíble Con momentos tensos Con Polilla Men Que hemos descubierto al final Que era Polilla Woman Era una enfermera La hemos eliminado Hemos también eliminado al monstruo de Richard Le hemos dado descanso Ya descansa en paz Entonces pues también queda fuera de la ecuación Así que vamos avanzando Y yo creo que el próximo capítulo que veréis Que mañana no habrá capítulo Esto lo estaréis viendo jueves Mañana viernes no habrá capítulo de Medium El sábado tendremos el capítulo final Porque el viernes haré por la tarde Directo en Twitch Y jugaré ya hasta el final Entonces el sábado en YouTube Tendréis el capítulo final de The Medium Y bueno pues Es que se queda súper interesante Es que de verdad Me está encantando este juego Tengo ganas de avanzar Descubrir Conectar todos los hilos Porque es lo que decía Ya hemos conectado alguno Pero aún falta Quiero conectarlos todos Para saber ya todo Y bueno pues espero que os haya gustado A vosotros también Y nos vemos en el siguiente vídeo Besito y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!